Bueno, pues en el 2008 empecé a estudiar el grado superior de gestión de los recursos naturales y paisajísticos, que está un poco englobado a lo que está ahora de moda, al medio ambiente y demás. Y en el 2010 empecé a estudiar lo que me ha traído hasta aquí, también un poco al mundo de la imagen, o sea, imagen y sonido. Y mi idea era juntarlo un poco para abrir una pequeña productora que tenga que ver con el mundo de la naturaleza y demás, para crear una serie de documentales o también moverme un poco en ese mundillo, ¿sabes? ¿Por qué flow producciones? Flow, bueno, realmente flow es una palabra inglesa que engloba todo lo que tenga que ver con buen rollito, ¿sabes? Con buen rollo, buena gente, ambiente cálido, ¿sabes? O sea, es una palabra muy cálida entre los jóvenes ahora. ¿Y cómo este Valle Soletano se fija en Cádiz y atraca en Cádiz? Pues llevo veraneando aquí muchos años y la verdad es que es una tierra que... Con tu familia desde siempre, ¿no? No, con mi familia no, sobre todo con mis amigos. Con tus amigos. Que me están viendo, por cierto. Y les quiero mandar un saludo muy grande. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos ven? Desde Valladolid, desde Entrepinos me están viendo. Desde Entrepinos en Valladolid. Eso es, eso es. Entrepinos, que es lo que un pueblecito... Es una urbanización de Valladolid. Una urbanización de Valladolid capital, ¿no? Un abrazo muy fuerte, ¿eh? A todos los vallisoletanos y en especial a los amigos de Hermann. Hermann, Hermann. Hermann, sí. Bueno, pues así como tú recalas en Cádiz. Primeramente, de vacaciones. Sí. Te quedas enamorado y cuando terminas tus estudios... Pues me voy a quedar aquí. O sea, mi idea es quedarme aquí. O sea, en cuanto al clima, a la gente... No tengo más que bajar al bar de abajo, joder. Que llegué el segundo día a ella, Fernando, que es el del bar de abajo, ¿sabes? Me agarró y me dijo, oye, mira, ven te pa' acá, que te voy a presentar a mis colegas. Y me presentó enseguida a toda la gente de cerca del barrio y tal. O sea, de allí donde vivo, ¿sabes? Al lado de la Alameda. En Isabel la Católica. En Isabel la Católica, vivo. Ahí. Y me presentó enseguida a mogollón de gente. Y eso es lo que me atrae el de Cádiz, realmente. O sea, que todos somos todos, ¿sabes? Que aquí... Una familia. Si uno se pega, se pega al otro. Y si uno... ¿Sabes? Sí, que me gusta, me gusta mucho. Estoy de toda la vida, ¿eh? De toda la vida. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué trabajos? ¿Qué documentales? ¿Qué trabajos has hecho hasta este momento en tu productora? Pues he trabajado en muchas cosas y he colaborado en muchas cosas. En muchos asuntillos. En muchas producciones. Vamos a ser un poco técnicos. Llevo trabajando en esto desde el 2009, ¿vale? Empecé trabajando con mi hermano mayor. Un saludo también para él, que es la persona que me ha lanzado, por así decirlo, a este mundo. ¿Está aquí contigo? Se lo agradezco. No está aquí, está en Valladolid y sé que me está escuchando también y se lo agradezco en el alma. Y fue él el que me empezó a echar un cable un poco con sus eventos, a cubrir sus eventos y a hacer la fotografía de sus eventos, hacer el video reportaje de sus eventos, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues lo típico que mandas el link a una persona, mandas el link a una empresa y tal y cual de los videos del portfolio y demás y de ver los videos y demás y de tal, pues te vas moviendo ya en otros campos, con otros clientes completamente diferentes y nada. Tú tocas todo entre la fotografía, los videos, reportajes, documentales, eventos, acontecimientos importantes de la vida de una persona cualquiera o de una empresa o incluso de un documental o una película. Eso es, eso es. Todo lo que entré por los oídos y por los ojos. ¿Y la característica del sonido, de la imagen y del equipo que tiene? ¿Cuáles son? Bueno, pues es un equipo bastante básico porque acabo de empezar, como quien dice, y todos los costes me los he costeado yo. O sea, realmente todo el equipo me lo he pagado yo y me ha tocado empezar como todo, ¿no? Bueno, pues cuento con material fabricado por mí, una gran parte, y otro material pues que también he comprado, objetivos, la óptica, a la hora de tratar el sonido, por ejemplo. También tengo mis aparatos, mi ordenador para funcionar, grúas, dollies, steadicams, tengo pues para cubrir un evento desde principio a fin de sea el tipo que sea. Tanto evento como, o sea, todo lo que tenga que ver con el mundo de la imagen. O sea, ya puede ser un documental que también tengo equipo para trabajar un documental. Bueno, me deja con mucha incógnita y con mucha curiosidad, ¿cuáles son las herramientas que has hecho tú? ¿Has dicho que algunas herramientas hechas por ti? Sí, la grúa, el dolly y el steadicam, por ejemplo, las he fabricado yo. Un poco tirando de coco y también pues con ayuda de algún vídeo en YouTube también, que hay mogollón de tutoriales donde poder ver y donde poder sacar ideas para fabricar todos los aparatos y chismes que tengo. Qué fantástico, ¿no? En ese momento, ¿en qué es en lo que estás trabajando? Ahora mismo, pues mira, en Semana Santa me marcho para Portimao, para la Grave Portugués, que tenemos allí, bueno, hay un evento muy importante en el que se concentran mil personas, se llama pingpampunmeeting.com. O sea, digo .com porque así la gente puede acceder y ver lo que es un poco la idea. Repítelo, repítelo. Pingpampunmeeting.com se llama. ¿Y de qué va? Y va sobre, es un evento sociodeportivo. O sea, mezcla un poco lo que es el deporte, la parte saludable y la fiesta por la noche, ¿sabes? O sea, la parte tampoco tan saludable, que es saludable, depende de cómo la lleve, pero que lo mezcla un poco todo, ¿sabes? Entonces, me voy a trabajar para allá y... Y tú vas a recoger con tu cámara todo lo que suceda desde por la mañana hasta por la noche, ¿no? Eso es, eso es. Es un trabajo continuo durante la semana. ¿En qué consiste ese pingpampunmeeting? Pues consiste, son cinco días. Es un término también inglés que se dice spring break, que es como una concentración de jóvenes, ¿sabes? Durante una serie de días. Entonces, se hace un pequeño campeonato de vole y otro pequeño campeonato de fútbol. Gincanas se han llegado hace algunos años y, bueno, todo eso es lo que tiene que ver con el día. Todo esto en un complejo de apartamentos donde se juntan todos los jóvenes, ¿sabes? O sea, nada de estar distribuidos por ahí. Todos en el mismo sitio, en piña. Y por la noche, todas las discotecas del Algarve portugués, bueno, tienes que mover un poco porque ya no sé en Vila Moura, otras están en Faro, otras están en Lagos, entonces te toca moverte y esa gente se mueve en autobús desde el apartamento. Lo que te digo es un paquete, es un viaje que va todo metido en el mismo paquete, ¿no? O sea, por el precio que se ofrece, te ofrece el transporte, te ofrece el alojamiento y te ofrece, pues, bueno, todas esas vivallas deportivas y demás. Y eso es lo que voy a hacer esta Semana Santa. Toda la semana, los cinco días que dura esta cita, ¿no? Los cinco días que dura esta Semana Santa, del 1 al 6, porque aquí, por ejemplo, en Andalucía cae del 26 al 1, ¿puede ser? Del 26 al 1, sí. En cuanto al no lectivo, ¿sabes? Del 26 al 31. Al 31, pues, en Castilla y León, que es de donde soy yo, cae del 1 al 6, entonces el evento es organizado para Castilla y León. Entonces, del 1 al 6, me fui para allá, que son cinco días de pleno trabajo y mucho sudor. ¿Y quién te ha contratado? Cuéntanos. Pues, por ejemplo, para este viaje, mi hermano. Mi hermano mayor es el que me ha... O sea, yo le llevo ayudando ya los cuatro años que lleva funcionando este evento. Y mi hermano, que también se lo vuelvo a agradecer en el alma, que es el que me ha echado un cable, pues, para que me conozca la gente y demás. Bueno, pues, una cita deportiva y lúdica, ¿eh? Deportiva por la mañana, en diferentes vertientes del deporte y por la noche, bueno, por el divertimiento, que no está reñido mientras que se haga con mesura. De una forma saludable. Claro, y saludable. Creo, ¿cuál es...? Estás en YouTube, ¿no? Estoy en YouTube, eso es. Me pueden buscar como Flow Producciones directamente. F-L-O-W Producciones. Eso es. Flow Producciones. Y en Facebook también me pueden encontrar. Con el mismo nombre. Eso es. No me he hecho todavía ninguna página web, porque realmente para mi trabajo no hace falta una página web. Cuando tienes una red social te vale. Y tampoco quiero sobrecargarme mucho. Y Twitter tampoco tienes, ¿no? Y Twitter tampoco tengo. Tengo, bueno, tengo idea de hacerme el mío personal. Tampoco me parece... Me parece un medio como para mover mi tipo de trabajo. O sea, prefiero el Facebook, que lo conozco bastante bien. Llevo muchos años con él. Y prefiero también un poco, pues, moverme por YouTube. Que yo, ya que vendo imagen y vendo vídeos y demás y tal, YouTube es mi plataforma. O sea, es mi plataforma de trabajo. Oye, esa persona que te está escuchando y viendo en este momento y que quiera contactar contigo, ¿cómo lo puede hacer? Pues, por diferentes medios. O sea, tanto por Facebook y YouTube, que acabamos de decir que me pueden buscar por Flow Producciones. O por mi teléfono también, que si lo quiere apuntar la gente, ¿puedo decir mi teléfono? Claro, hombre, claro. ¿Cuál es? Pues mi teléfono es el 691-315-085. 691-315-085. Eso es. Bueno, esas ideas que todavía no has podido realizar y que son tus sueños, ¿cuáles serían? Pues... Germán, cuéntanos. Pues tengo un montón de ideas. La verdad es que tengo un montón de ellas, pero ya estoy madurando un par de ellas tanto con amistades como conmigo mismo, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es Tiramillas. Es un grupo de... Tiramillas. Tiramillas. Es una productora completamente separada, la mía, ¿sabes? Nos hemos juntado seis chavalitos de allí de Valladolid. Cada cual tiene su manejillo y su cosilla, ¿sabes? Y nada, ahora cuando empiece, supongo, el verano y demás y tal, pues empezaremos a trabajar de una forma un poquitín más seria y tal. Pues por tener una ayuda, ¿sabes? O sea, yo realmente... O sea, no por tener una ayuda, porque nos juntamos y así lo... Entre todos podemos hacer... Hay más ideas, ¿no? Hay más ideas, mucho más trabajo, ellos también tienen su equipo y que al final realmente aquí quien mandan son los medios, ¿no? O sea, los medios que tengas para trabajar. Si tienes cinco, pues vas a trabajar cinco. Si tienes, en este caso, seis por cinco, pues vas a trabajar con treinta. Entonces vas a hacer un trabajo muchísimo mejor y mucho más... Mucho más exquisito. Lo que realmente te gusta grabar, ¿qué es lo que es? Los documentales. Los documentales. Los documentales de naturaleza, eso es. O sea, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, con el medioambiente y con... Sobre todo con la sostenibilidad, porque realmente estamos ahora mismo en un punto de inflexión con la tierra impresionante. O sea, la gente... Vale, digo que hay mucha más concienciación, pero también emitimos más, gastamos más y eso tiene que llegar a la gente, ¿no? También el que nos estamos pasando un poco de la raya, ¿no? Como quien dice. ¿Has recorrido la provincia de Cádiz? Yo en toda. ¿Has visto cómo es el parque natural tan maravilloso que tenemos? ¿Cuál? ¿Los Alcornocal y todo eso? Los Alcornocal, el parque natural de la Bahía de Cádiz. ¿Cuál es esta que tenéis? El parque del natural de la Breña, José Luis. ¿Y las... ¿Cómo se llama este otro que tenéis aquí? Tanifa. Bueno, es que los pueblos blancos... Valdevaqueros. Los pueblos blancos de la provincia de Cádiz. Sí, sí, aquí además... Además, por ejemplo, me gusta mucho Cádiz por eso, por las migraciones, ¿no? Las Salinas de San Fernando es maravillosa. Es el Dino de hacer un reportaje. Muchas sanátidas he visto allí, sí. Eso es maravilloso. Y nada, me gusta mucho Cádiz también por eso, por lo que estaba diciendo ahora, por las migraciones, que aquí paran todo tipo de bichos. O sea, aquí todos los pájaros que te quieras imaginar, aquí los tienen. Ahora, que se dan cita todos los años, ¿eh? Todos los años en Doñana, por ejemplo, aquí en La Huelva. Y del mundo para ver esa migración de las aves, ¿no? Claro, claro. O también de los delfines, ¿no? Ahí por el estrecho de Giraltar. Y las orcas, además, sí. Y las orcas, ¿no? Maravilloso. Muy bonito, muy bonito. Por eso digo que Cádiz puede ser una ciudad muy interesante para mí. Por lo menos para encontrar el fin, ¿no? Que es eso, grabar documentales. Aquí hay de todo. O sea, tienes desde parques naturales hasta unos parques preciosos aquí en Cádiz. Como, es que lo tienes todo, ¿sabes? No te tienes que ir muy lejos tampoco. En Cádiz y en toda la provincia. En toda la provincia. En toda la provincia. Eso es, eso es. Eso es a lo que me refiero. Pues hay donde emplear tu tiempo, ¿eh? Yo he venido aquí a quemar cartuchos, o sea, te lo digo. Claro que sí. Hasta el último. Y de darlo a conocer, porque es muy poco conocido, desgraciadamente, y tenemos auténticos paraíso en la provincia de Cádiz. Lo sé, lo sé. Lo sé y los he visto y he de decir que esto es un encanto. Que esto es una pasada y que estoy encantado. Oye, ¿y de Cádiz qué es lo que más te gusta? ¿De Cádiz capital? ¿De Cádiz lo que más me gusta? Pues, de Cádiz capital, La Caleta. La Caleta. Enamóranos. ¿Por qué te gusta La Caleta? Porque enamora a todos tus amigos de Valladolid que te están escuchando. Pues porque es una, vamos a decir, lo voy a definir yo a mi forma, ¿vale? Es una playa de ciudad. Es una playa en la que siempre vas a ver gente. Hay un atardecer y una, porque ves el atardecer y el amanecer, depende en qué punta te pongas. Impresionante, súper bonito. Y nada, y sobre todo pues el chiringuiteo también, ahí que te puedes ir a tomar una cerveza tranquilamente, ¿no? Y, oye, La Caleta es precioso. También me gusta mucho la Alameda, la punta de San Felipe, ¿cómo no? Ahí está la fiesta y el ocio, ¿no? Y el anfiteatro también me gusta mucho, toda esa zona. Todo lo que tenga que ver con la costa me gusta mucho. Y del interior así un poco, pues, por ejemplo, en San Francisco he pasado mucho tiempo allí tomándome mis cervecitas estos días. Bueno, más típica no la hay. Bueno, estoy hablando aquí de alcohol y no sé si se puede. El barrio de la Viña, ¿no? El barrio del Pópulo. Sí, sí, sí. Candelario, bueno, toda la plaza de Minas. Es precioso la Minas, por ejemplo. ¿Y has hecho algún documental de alguna de ellas, de La Caleta, que te gusta tanto? Pues, todavía no he empezado, pero tengo un montón de fotografías ya. Yo ya tengo mi red social con fotografías a tope y a saco y dando envidia a toda esa gente que me está viendo, que sé que tiene envidia. Bueno, pues, se nos ha ido el tiempo. ¿Alguna recomendación que hacer a las personas que nos están escuchando? Pues, recomendación, pues, a disfrutar de este maravilloso día, ¿no? Que nos ha dado el cielo, ¿no? Y en general. Hace buenísimo, hace un poco de frío, pero bueno, yo soy del norte y lo aguanto. Pero bueno, con el solecito, se apacigua ese fresquito. Bueno, pues, ya lo saben, 69131508, uno de los grandes profesionales, con esta productora llamada Flau Producciones, nuestro amigo Hermán Muñoz Palacio. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Magdalena. Y mucha suerte en este maravilloso mundo, ¿eh? De la imagen y del sonido. Muchísimas gracias, Magdalena, a ti también. Y, señoras y señores, nosotros nos vamos, pero volveremos. Nos amenazamos con volver mañana para entretenerle, divertirle y vivir, que no es poco. Hasta mañana.